La Fiscalía contra la Corrupción se presentó este jueves ante el juez pesquisidor Gustavo Dubón para ratificar la denuncia presentada en contra del diputado Jorge García Silva, a quien pretenden despojarlo de la inmunidad para que sea investigado por su presunta vinculación al caso de corrupción dentro del INSEBUME. En este caso, el Ministerio Público señala que Silva pudo haber utilizado empresas vinculadas a su persona y familia para beneficiarse de la supuesta extracción de 30 millones de quetzales, que fueron dados a las mismas mediante licitaciones de productos que estas empresas ofertaron, a pesar de no tener los perfiles para brindar tales servicios. Según la Fiscalía, García Silva, del Partido Prosperidad Ciudadana, pudo haber influido desde su poder en el Congreso y supuesto en la Comisión de Finanzas para asignar los 30 millones de quetzales al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, a sabiendas de que sus empresas resultarían beneficiadas con los contratos. Al momento se espera que Dubón fije una fecha para que García Silva se presente a entregar sus pruebas de descargo y defenderse de los señalamientos realizados en su contra. Gracias. 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 Gracias.